Estar con usted esta noche, no me encuentro solo, estoy con Cincaras Junior, Cincaras, 49 de aniversario de la Arena Jalisco, ¿cómo te sientes en exponer el campeonato? Bueno, mira, pues antes que nada, muchas gracias por tomar todo el tiempo por una entrevista. Muy contento, muy contento de que ahora me incluyeran en este aniversario, pues qué mejor manera de exponer mi campeonato de peso completo, ¿no? La verdad, muy contento, porque pues nuevamente estamos en un gran cartel de importancia, lo que es este domingo, y pues muy, muy, muy contento, esperando a mi gente que responda, que venga a apoyarnos, que venga a apoyar a quien guste, a cualquiera de los cuatro, pero la verdad, muy contento de estar nuevamente aquí en Aniversario Jalisco. Ese campeonato se lo arrebataste al gallo y nuevamente está en el cartel de cuatro estrinas y está presente el gallo. Sí, yo creo que como lo había dicho yo desde la vez que se lo gané, le dije, pues cuando sea la oportunidad de darle la oportunidad a cualquier otro joven, pues tú vas a ser el primero, porque pues es el primer retador oficial, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que se lo arrebaté limpiamente en una lucha técnica, en una gran lucha que vimos esa vez aquí en Aniversario Jalisco. Nuevos retadores, como es Brian Villa, un joven talento, pero también experimentado. Así es, yo creo que porque no da la oportunidad a los jóvenes que van comenzando, ¿no? Ha demostrado al muchacho que puede y que tiene agallas, pues qué bueno, qué bueno que lo demuestren, qué bueno que tengan la capacidad para enfrentar a un 100 carayuno, pero pues bueno, como lo vuelvo a repetir, vamos a demostrar por qué sigo siendo campeón, porque ya tengo más de dos años con este campeonato defendiéndolo, no solamente aquí en Aniversario Jalisco, sino también al extranjero. Vamos a demostrar una vez más por qué sigo siendo el mejor campeón de peso completo de todo el estado de Jalisco. Muchísimas gracias y el mayor es de los éxitos. Gracias a ti hermano, nos vemos próximamente, domingo, Aniversario Jalisco 6.30, con atención al en el saludo de Aniversario Jalisco, se los invita y ya saben, arriba, los capos.